Aquí les tengo dos informaciones sumamente importantes que tiene que saber en este preciso momento, antes de que sea muy tarde. Número 1. Un ajuste en su teléfono que puede hacer que ustedes llevan muchísimo dinero en la compañía de su teléfono. Número 2. Aquí te explico si es bueno o malo apagarle el internet de su teléfono, o sea, los datos móviles para ahorrar batería. Muchas personas usan ese método. Apagan los datos móviles para ahorrar batería y también para ahorrar datos móviles. Realmente eso puede tener una consecuencia negativa en tu teléfono. Así que si quieres saber de qué se trata, no te muevas ni un segundo. Empezamos con el video. Paso número 1. Si en su teléfono ustedes bajan ese menú hacia abajo, aquí van a ver la opción de datos móviles. En iPhone también se encuentra rápidamente aquí la opción de datos móviles. Muchas personas utilizan ese método de apagar los datos móviles para ahorrar batería y ahorrar internet. Eso funciona, pero todo depende. El gran error que muchas personas cometen es que apagan los datos móviles simplemente por media hora o 20 minutos durante no estén usando el teléfono. Luego que van a usar su teléfono, entonces van y activan los datos móviles obviamente para tener conexión a internet. ¿Qué pasa? Eso está haciendo lo contrario. Si ustedes se mantienen apagando los datos móviles, vamos a decir que lo hagan en una hora, dos veces o tres veces, lamentablemente va a consumir la batería más rápido y los datos móviles también se acabarían más rápido. ¿Por qué? Simplemente porque hay aplicaciones que están utilizando los datos móviles sin que ustedes lo vean. Entonces cuando ustedes van apagan los datos móviles, esas aplicaciones dan error y cuando lo encienden, entonces empiezan todas desde cero. Así consumiendo obviamente más internet que antes de ustedes apagarlo. ¿Me entienden? Porque tal vez cuando ustedes apagaron los datos móviles, esas aplicaciones ya tenían, vamos a decir, más del 50% actualizándose, entonces van a tener que empezar desde cero. Y el consumo en ambas funciones es mayor, mi gente. Esto funciona bien si ustedes, por ejemplo, vamos a decir, no tienen internet de datos y ustedes recargan, por ejemplo, cada dos días o en un día utilizan los datos muy poquita vez. Eso vamos a decir que esté apagada la función de datos móviles por cinco o seis horas, cuatro horas, vamos a decir. Entonces ahí sí funciona. Pero si ustedes se mantienen apagando esa función, están haciendo todo lo contrario. Esa viene siendo la información número uno. Paso número dos. El ajuste que puede hacer que ustedes deban muchísimo dinero en la compañía de su teléfono. Miren, el ajuste viene siendo el mismo. Los datos móviles. Ese ajuste puede hacer que ustedes deban muchísimo dinero en la compañía de su teléfono si cumple con los siguientes requisitos. Si ustedes tienen contrato con la compañía o si ustedes tienen un plan, por ejemplo, de una cantidad exacta de internet. ¿Me entienden? Muchas compañías de teléfono, a ellos les conviene que ustedes, por ejemplo, sigan corriendo, sigan utilizando el servicio del internet. Aún así excedan los límites. Ellos no pierden nada. Ustedes pierden porque ellos lo que van a hacer es que esa cantidad que ustedes consumieron extra se la van a cargar encima de su factura y lamentablemente tienen que pagarlo porque ustedes lo consumieron. Algunos teléfonos tienen la opción un ajuste oculto que ustedes pueden configurar para que eso no pase. Por ejemplo, si ustedes tienen con la compañía 3 o 4 gigas de internet de datos, el teléfono automáticamente gaste esa cantidad de internet, te tumba los datos móviles. De esa forma, ustedes estén consumiendo solamente el internet que ustedes están comprando en la compañía. Aquí te enseño cuál es el ajuste, cómo configurarlo para que nunca te pase eso. Esto vale oro, mi gente. Aquí te enseño. Otra cosa importante, lo que te voy a mostrar también va a servir en caso de que ustedes viajen mucho a diferentes países y estén utilizando el roaming. De esa forma, la compañía no le va a sobrecargar demasiado la factura cuando ustedes tengan que pagar, ¿ok? Esto, mi gente, trabaja así. Miren, se van a ir a configuración en su teléfono. Aquí en configuración van a seleccionar internet y redes. Luego seleccionan red móvil. Muy bien, aquí entonces le van a dar donde dice advertencia y límite de datos. Miren, si ustedes, por ejemplo, en la compañía de su teléfono no tienen contrato, o sea, ustedes recargan por una cierta cantidad de internet, esto que está aquí no le conviene. Ustedes no pongan restricciones. Utilicen todo su internet sin restricciones. Como también si tienen internet ilimitado en la compañía. Pero si no tienen internet ilimitado, o viajan de un país a otro, miren el truco aquí. Ustedes se van a ir donde dice límite de datos. Aquí en límite de datos, si ustedes saben que tienen solamente 4 GB de internet con su compañía, 2 GB, 6 GB, todo depende cuánto, hasta 20 GB. Muchas veces llegamos a consumir 20 GB. Ustedes de aquí, mi gente, pongan ese numerito. Váyanse manualmente y configuren su finanza. Ustedes ponen aquí 10 GB, por ejemplo. Aquí se aseguran que diga GB, no MB, sino GB, que es GB. Y luego le dan a salvar. ¿Qué pasa? El teléfono cuando llegue a utilizar esa cierta cantidad de datos, automáticamente te desactiva los datos móviles. Quiere decir que mensual, ustedes van a estar consumiendo exactamente la misma cantidad y van a tener una factura estable. ¿Me entienden? No se dejen llevar de compañía. Muchas veces yo dicen también, ah no, que tienen internet ilimitado. Bueno, ustedes utilizan el internet, comparten internet y cuando van a pagar la factura, deben 5 y 6 veces la cantidad por encima, 1%. Y ya ustedes saben, se vuelve eso, hay un majarete. Así que yo les recomiendo que se vayan aquí y pongan el límite de internet que ustedes tienen. Número 1. Y otra cosa sumamente importante, si ustedes, por ejemplo, no tienen Roaming, porque Roaming la compañía tiene que ofrecerte o hay compañías que no funcionan en otros países. Otras sí. Si ustedes, por ejemplo, vamos a decir, no quieren utilizar el Roaming porque hay compañías que abusan, te cargan muchísimas veces, 5 y 6 veces por encima de la factura. Pues en este caso, ustedes van a ir aquí a Roaming, ese ajuste que se encuentra aquí en redes, y lo apagan. Porque si lo dejan encendido, aunque ustedes no utilicen su teléfono, el teléfono, la compañía detecta que salió ya del país y automáticamente te empiezan a cobrar. Pero si tienen ese ajuste apagado de Roaming, lo que va a hacer el teléfono es que no va a buscar este señal, va a parar de buscar señal para ser conectado a una red en otro país. ¿Me entienden? Estos son trucos, mi gente, que la compañía no enseñan, pero los fabricantes del teléfono saben lo que se mueven y esa es la razón por la cual ellos ponen esos ajustes en los teléfonos para ser configurados por el usuario. Si te gustó el video, dámelo un like, déjamelo saber en los comentarios, si tienes alguna pregunta con relación a este video, déjame saber también. Y ya ustedes saben, mi gente, nos vemos en el siguiente video.